Dios te bendiga, pueblo de Dios y amigo que me escuchas, que Adonai el Señor te pueda bendecir de una manera muy especial en este precioso día a través de su palabra. La Biblia nos enseña en 2 Corintios 1, versículo 5, Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. En otras palabras, si usted en este momento partió con el Señor un ser amado, un ser querido suyo de su familia, reciba el consuelo de Dios, reciba la paz de Dios en medio de tu dolor, en medio de ese llanto que tú tienes. Es normal que nos duele y tenemos que llorar. Jesús lloró también. Así que recibe el consuelo de Dios. Dios quiere consolarte en estos momentos. Dios te va a ayudar, te va a ayudar, te va a abrazar fuerte, fuerte, fuerte. Recibe el abrazo fuerte, fuerte de Dios en el nombre de Jesús. Recibe fuerza, recibe consuelo, recibe paz de Dios en el nombre de Jesús. Dios está con ustedes, familia. Si el Señor se llevó a un familiar tuyo por el COVID-19 o cualquier otra enfermedad, Dios está ahí con ustedes en esa reunión. Dios está y estará todos los días de su vida dándole paz y consuelo y amor. Así que cuando uno recibe consuelo, entonces podemos darle consuelo a otros. Es muy importante por eso que en medio de esta tristeza, porque se pone uno muy triste cuando un ser querido parte con el Señor. Y lo único que nos queda es, en medio de esta tristeza y este dolor, el consuelo de Dios que es grande. Su paz que sobrepasa todo entendimiento. Sea sobre ustedes, familia. En el nombre de Jesús, si eres una esposa que tu esposo ya no está, o un esposo que la esposa ya no está, o una madre que ya no está su hijo, o unos hijos que su padre ya no están, o cualquier otro familiar o amistad. Reciban la paz de Dios y el consuelo de Dios en el nombre de Jesús. Amén y Amén. La paz de Dios sea con todos ustedes.